Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en una nueva justa mercenario Con Sol, finalmente La hemos podido coger, increíblemente Después de jugar la partida Con Sung Wukong, hemos podido Coger a Sol, y seguramente Nos encontremos en un Sol contra Sol Yo he baneado Kali y Hibo, que creo que A Sol son los personajes que más le pueden putear De entre todos los que hay, que hay muchos que pueden Putear a Sol, pero creo Que Kali y Hibo son los que más, porque el Knockup ya sabéis de Hibo que puede desintegrar a cualquiera Da igual que sea Sol o sea lo que sea Y Kali se tira con el ulti bajo torre Y te revienta sin que puedas hacer mucho He baneado Kronos y Houji Y la verdad es que no sé que es lo que optará por picar Probablemente opte por piquear Un Sol también y hagamos un Sol contra Sol Como bien dije en el vídeo de Sung Wukong Así que Vamos al lío señores, vamos al lío A ver que tal sale la partida, nosotros loqueamos Un Sol, esperemos que sea buena Uler, no sé como Estará Uler contra Sol, realmente no tengo ni idea Es un pick que desconozco Pero No creo que le haya piqueado por casualidad A lo mejor quiere piquear eso porque le gusta simplemente Y es un player de Uler Y es DeathloneLVMC Que me ha tocado muchísimas veces este hombre Creo en lo último que llevo jugando de Just La verdad es que las últimas partidas creo que es el que más me está tocando De todos los que Que suele haber jugando Just, ¿no? Bastante curioso Vale, por otra parte vamos a empezar con Botitas directamente Me da un poco de miedo este hombre Con lo que pueda Hacer de compra Puede intentar yo creo Ir por poción de Early Y Bluestone Yo creo que va a optar por eso Así que lo que voy a hacer es hacerme mi Blue tranquilamente Y si hay que jugar defensivo Se juega defensivo Porque Sé que Sol Tiene mucho más late Pero Early Url me va a reventar Directamente si me mete un combo Así que no quiero arriesgar Quiero hacer mis stacks tranquilamente Mis stacks de vida No quiero que me mate Y si os fijáis me he subido hasta el 3 Por si me invade Simplemente por si me invade No quiero que salga nada mal esta partida Así que Para evitar que salgan mal las cosas Tienes que prevenir No vale prevenir que curar Porque ya ves tú que el daño del Del 2 tampoco sería super No cambiaría mucho la situación En cambio si me matan Si que cambiaría mucho la situación Ok perfecto Hemos hecho esto bastante rápido Vamos a ir con Esto intentándolo cargar al tope Todo el rato Quiero llegar Con full cargas Y No No ha empezado con Lo que esperaba realmente Que era la poción Ha empezado con trascendence Es una compra más segura por su parte Ok Pero aún así yo tengo que ir con cuidado Porque mirad mi vida O sea estoy super low No tengo pociones Él si que tiene varias pociones Ok Intentamos pokearle Todo el rato Como veis Pero además Pusheo la oleada Porque eso es lo bueno Que tiene sol Te puedes hacer ambas cosas a la vez Pushear y pegar a la peña Ok Vamos con cuidado Otro poke Y el tío está hecho polvo ya O sea yo estaba más low que el antes Pero ahora Más vale que se cure Yo creo que me quiere meter el combo entero Ahí estamos Me lo esperaba Me lo veía venir Desde lejísimos Y el caso es que ahora tengo poco maná Así que tengo que decir muy bien En qué gastar mi maná Que va a ser en el 2 para pushear Porque el tío justo ha baqueado Perfecto Vámonos de aquí Hemos conseguido Lo que no me esperaba Que era aguantarle el early También hay que tener en cuenta Que él ha empezado con trascendencia Pero hemos aguantado el early De trascendencia Y muchas pociones Yo sin haber comprado Ni siquiera una sola poción Así que es muy importante El detalle este El de no haber comprado pociones Y haber podido aguantar el early Sobre todo Las primeras soleadas de minion Se perdió un poco de pasta Eso sí que es cierto Porque más saca ventaja Pero bueno Tampoco es suficiente Así que bien Yo creo que está haciendo Algo de jungla este hombre Así que voy a hacer yo también Aquí algo A ver Ahí estamos ¿Dónde está este hombre? No tengo ni idea Estoy mirando aquí Un poquito al borde Porque no sé dónde está Tenemos el red Lo cogemos también Que ya no está a tiempo Y sigo sin saber Dónde está este hombre Mira ahí está Justo acaba de hacer un bufo No sé si habría hecho el blue antes Porque la verdad Es que es sorprendente Que no haya aparecido En lo que es la línea Voy a vaquear Vale Había esperado el trascendencia Por eso no apareció en la línea Estaría esperando un poquito De pasta Vamos a comprar un par de pociones Siempre vienen bien Contra el puck de Url Y lo importante Yo creo que es Que no ha empezado Con el super early De la poción y demás Yo creo que eso hubiera sido Mucho mejor para él Porque aunque hubiera perdido pasta Yo creo que tenía que abusar del early Yo creo que el ley Le voy a poder reventar bastante fácil Aunque creo que su estilo de juego Por como he visto Que está posicionándose Va a ser esperar a que yo tire el 2 Y en el momento en que yo tire el 2 Va a buscar El tirarse a saco a por mí Y pokearme Pero si Fijaos en el daño que tengo O sea es bestial este daño O sea yo acabo de empezar la partida Y el daño de sol No es que sea lo Más destacable ¿No? En el principio Sin embargo cuando tienes Full el fuego O sea haces un daño bestial igualmente ¿No? Así que Bien puseado Nos vamos por aquí Voy a hacerme Mi speed también No quiero perder mucho tiempo Muchas veces Pierdo el tiempo No hago jungla Intento pusear Y acabo pegando dos básicos A la torre Que no me sirven para nada Cambio aquí He ganado un poco de tiempo He ganado un buffo Tenemos 3 buffos hechos Él también tiene 3 buffos hechos Diría Y si no ahora va a hacerse el blue Para hacer el tercero Y nosotros puseamos Nos baqueamos Compramos directamente El Ahí estamos Un poquito de buffo Y no me ha llegado a dar el stun Cosa que buscaba realmente Buscaba darme el stun Intentar pokearme un poquito Pero lo que está haciendo Es recibir el un buffo bestial Ok Yo no sé si ha jugado mucho Contra sol realmente No me ha salido muy bien El combo ahí Pero bueno Me ha salido como el culo De hecho Ni bien ni mierda Ahí está Satira a saco Como me esperaba Pero yo tengo la inmunidad Y me esquivo tranquilamente Eso Encima recibe poke Perfecto Vale Aún no he baqueado por los stacks Cosa que debería haber hecho Hace un rato Porque he perdido unos stacks Muy valiosos No muchos Pero unos pocos Vamos a comprarnos ahora Los cooldown directamente O sea Necesito además de los stacks Los cooldown pronto Si me hago El Cronos Pendant Super rápido Voy a tener una presión brutal Luego Posiblemente vaya Por Obsidian Shard Que suelo ir siempre A por Spear of the Magus Pero el Obsidian Shard Creo que me dará más potencial Para pushear torres Y Bueno poco más Hostia El tío va a ir a hacerse la jungla Vamos a intentar cancelárselo Hostia Pues no No va Va a reventarme la cara El tío Ok La verdad es que lo he escuchado Lo veía bastante venir No sé por qué coño No he intentado evitarlo Pero bueno Él acaba más hecho polvo que yo Al final O sea Me voy a potenciar ahora Como veis El El uno antes que el El uno antes que el Que el ulti Básicamente porque creo Ahí le he dado bien Creo que el sustain Es más importante al principio Que Hostia Que torta El sustain es más importante Que el daño de la ulti Que luego La verdad es que es Totalmente clave El daño de la ulti Ok Va a morir aquí Él Casi me mata Aún así Él iba a morir Aunque me matara a mí Pero ni siquiera Ha conseguido matarme Vamos a aprovechar Ahora por apushear Sol es el tira torres ¿No? Por excelencia Mira como cae esto Lo vimos en la con Que es cuando tiré Una tier 2 En 7 minutos Con sol Y aquí la tenemos Y ahora La verdad es que la partida Se le complica un poquito Estoy pensando en otra opción Estoy pensando en comprarme Breastplate of Valor Creo que podría ser mejor opción Contra Ul en esta ocasión Ya que es un ítem defensivo Que a la vez Me dará las protecciones Para que no me pueda One shotear Y además Me da los cooldowns Que necesito Así que sin duda Voy a ir a por la protección No lo he pensado En un principio Y me he comprado esto Que lo acabaré en un ataúd O sea que tampoco importa mucho Pero después del boost Que me ha hecho Que me ha hecho muchísimo daño Creo que Es muchísima mejor opción Sin dudarlo Ni un segundo El Breastplate of Valor Ya que Bueno voy a tener eso La posibilidad de De enfrentarme a él Ahora más fácilmente ¿No? Ha hecho el red de la derecha Yo voy a hacer este de la izquierda No, ha hecho este Entonces está el otro sin hacer Ok Me ha dado el golpe Pero ya veis la importancia De haber comprado La protección ¿No? O sea me hubiera reventado Si no hubiera sido Por la protección Sin embargo No me ha hecho casi nada En esta jugada Hostia Me justo me he transformado Voy a hacer Porque me he transformado yo ¿Eh? No No el tiempo Ok Seguimos con nuestro sustain brutal Ahí estamos Ahí está pillando bastante Madre mía Que full cooldown Se nota muchísimo La diferencia esta Ahora tiene que ir con cuidado Acaba de fallar el stun Él lo sabe Va con un Ashi por cierto Para life steal y demás Vete ahí al buffo Joder Lo ha desintegrado No se puede acercar a Mele Está loco O sea si se acerca a Mele Es peor para él Mucho peor para él Ok He fallado todos los básicos Va a acercarse a Mele Está acercándome a Mele Está pillando un montón Voy a quedar aquí A una oleada más No me voy a pirar Directamente Y vamos a comprar Polinomicon Vamos a por el Polinomicon Es la compra que necesito Ahora mismo Voy a vaquear O sea voy a volver rápido No quiero que pushe nada Y vamos al Polinomicon Que nos vendrá muy bien Para pokear Para tener sustain Y para tirar torres Luego iremos a por el Obsidian Porque seguramente compre algo De protecciones Ya he visto que le falta daño Yo creo O sea se ha notado Básicamente tengo muchísimo sustain Y él Bueno se ha comprado el Ashi Para tener algo de sustain Pero no es suficiente aún Igualmente Ahí estamos Mira ya hay IN con las protecciones Ya Ok La verdad es que con las protecciones Y demás aún no le quito casi nada Ya veremos luego Ok Pues no le ha salido muy rentable El tradeo la verdad O sea es que está arriesgando Demasiado a este hombre Se pone aquí a jugar como Si pudiera encararse bien Y no puede Ok Pues eso me va a salir bien Porque yo creo que le voy a reventar la torre Bastante rápido Bueno Va a poder pushear El muy decente Ok Vamos a por el polinomicon ya Bueno aún no Nos quedaremos un poquito más Que puedo aguantar bastante fácil Con el sustain que tengo Ahí estamos Intenta pushear la torre Pero la verdad es que no puede Vamos a por el polinomicon Y obsidian pronto Necesito ya Se nota muchísimo Como me falta el daño O sea Se nota bestialmente Como me falta el daño Y vamos allá Vamos a pushear un poquito esto No tengo mucho mana Así que intento No arriesgar mucho Y ahí está El tío va a hacerse jungla Ha aprovechado Que me ha cancelado el back Para poder hacerse la jungla Tranquilamente Lo ha hecho muy bien Y vamos a polinomicon Y a por penetración En cuanto yo me acabe La penetración El daño va a ser brutal Pero si me hago la tauti Y eso ya será demasiado Para sus huesos La verdad O sea Va a notarlo muchísimo Sobre todo el obsidian Va a ser el clave Ahora para ver Como le crujo Pero luego Ahora con polinomicon Ya voy a hacer un poquito Más de daño También a la torre Que eso está guay Y a él sobre todo Que es lo más importante No a la torre Le damos Ahí lo ha notado Lo ha notado ya el polinomicon A pesar de él tener Un bulwark Ok Vamos a pokear Ahí un poquito más Ah no la ha dado Una lástima Tiene bastante sustain Eso sí Hay que ir con cuidado Pero con poke sobre todo Y aún no tengo la penetración Y el daño en cambio Se nota ya mucho más Alto Ok Buah que mal Tira un golpe fatal Ok Ahí me ha dado un buen stun Vamos a ver Que podemos hacer aquí Que mierda de skill He tirado Vamos a curarnos Con el 1 Fijaos como me sube la vida Es bestial Está arriesgando este hombre Demasiado Fijaos su vida A mí me ha subido la vida Mucho eh A él no tanto Yo creo que va a morir Pues así lo hago bien Claro ¿Muere o qué? No la ha dado Que lástima Por Dios No me lo creo Bueno Vamos ya Vamos a por la penetración Esto va a ser el daño Ahora sí señores Ahora sí Voy a comprarme el bits al 1 Creo que es importante tenerlo Por si me hace un super combo En un momento que me pille mal Mal de vida y tal Ahora va a comprarse el también penetración Así que va a tener mucho daño Pero El obsidian shard Ahora es cuando va a hacer su efecto Si ya le estaba quitando 80 por básico Más o menos Sin tener nada Va a ser duro para él Ya os lo aseguro Además Esta torre también va a caer Rápido no lo siguiente Ciento y pico de daño por golpe Ha caído instantáneo Doscientos y pico le quito a los minions Que no es poca broma Que mal coño Estoy fallando más doses que de costumbre Ok Está metiéndose ahí en el fuego No puedo comerme todo el daño Y salir impune de esta ¿Sabes? Ok Metí ahí un murito Vamos a pokearle No sé si le he dado Ahí estamos Por eso he comprado el bits precisamente Por esta posibilidad Que ha habido Y que se ha Que ha salido De hecho El red no está aquí Ok Voy a ir directamente a la línea Porque tengo mucho sustain Y no quiero que me tire la torre Ok Está haciéndose el buffo Joder Lo ha reventado Y está en el pavo Está dando muy bien los stuns O sea Está haciéndolo muy bien Con los stuns Y aún así creo que no va a ser suficiente A ver Ha hecho un buen combo Se ha vuelto loquísimo este pavo Joder Vaya loco Por suerte no puede pushear una mierda Porque tiene que vaquear Pero joder No pensaba que se tiraría hasta la torre La verdad O sea hasta el Fenix Muy buen play por su parte Le ha saltado al bulwark Se ha comprado el brawler beat stick No se ha comprado Por eso me curaba tan poco Ahora lo entiendo Se ha comprado el brawler beat stick Y no el titan bain Que es lo que me esperaba de compra La verdad es que es un acierto Por su parte Al 100% Y yo un fail Por no mirar ni lo que había comprado Realmente ni siquiera lo había mirado Entonces yo pensaba que tenía sustain Pero no No tenía sustain Y él me estaba pokeando Y yo no me estaba curando Lo mismo que me estaba curando Hace dos segundos ¿No? A ver si consigo hacer algo de jungla Porque me está ganando Porque él tiene jungla Y yo no Así que vamos a intentar hacer algún buffo Mira este red por ejemplo Creo que es un buen momento para hacerlo Ok vamos rápido Porque no Voy a tirar la torre abajo O casi entera He hecho el red sí Pero a cambio de la torre No es worth it Y la ha tirado Hiper rápido el tío Ha sido un fail Ahora se va a comprar El item este Que me baja la attack speed Y el daño Así que ahora voy a hacer Bastante menos daño yo también Igualmente Si acierto los básicos Y demás Debería estar bien Lo que pasa es que estoy fallando todo Ok Ahí viene Joder macho Da todos los stuns Este pavo Por Dios Estoy muertísimo Creo yo Quizá no Porque le metí ahí el stun Bien Vamos a intentar darle otro stun Vamos a dar otro golpe Ahora tiene que ir con cuidado A ver Perfecto Ok Está con el arco ahora Así que Madre mía Que tensión de De lucha Me ha jodido ahí el healing Vámonos a base Uff Viene a por mi Tengo que baquear Aquí se ha curado un montón de vida Creo yo Está curándose un montón Ahora voy a ir a por la Tauti Para hacerle mucho más daño Y el tío no sé si va a poder tirar el Fenix Pero De luego va a intentarlo Ok Tengo que ir ya directamente Sin mana ni nada Solo voy a defender la oleada No está aquí pusheando Pero no puedo arriesgar A que esté pusheando No lo sé yo No lo veía Así que Ahora volvemos y cogemos mana Necesito el mana Desde luego Ok Tenemos Tauti Full build Él también full build Active Estoy pensando en qué comprar Tengo que agarrarme el Bits Eso está claro Pero luego no sé si comprarme el de rebotar daño Porque no es que me esté enfrentando a uno contra uno Yo creo que si me enfrento a saco voy a perder Sol no es de enfrentarse a saco contra otro AD Carry La verdad con esta build menos Porque yo sí que es cierto que tengo sustain Pero él me mete stun Y yo no tengo stun No tengo CC Tengo que acertar todo para Ser más fuerte Sin embargo Él solo tiene que Ir dando básicos ahí un poquito ¿No? Y ir haciéndome mucho damage Así que Mejor vamos poco a poco Sin prisa Vamos a pushear esto rápido Está dando muy bien los stuns Ok Creo que le he hecho bastante poke aquí Vámonos ¿En serio tío? ¿En serio tío? ¿No le ha dado el puto 2? Se ha comprado el Salvation igualmente Así que no iba a morir En ningún caso Salvation por su parte Salvation por su parte ok Es importante que la haya gastado Y que sepa que tiene el Salvation Y se ha comprado el rebotar daño Ok No creo que el Shielos Underworld sea una buena opción para mí Aún así creo que voy a perder aquí el Fénix Porque cae muy rápido con los minions Muy rápido A ver si llego Pues sí cae, sí He perdido el Fénix aquí Voy a intentar chasearle No es suficiente el Shielos que tengo Tengo que presionar un poquito más Y es que el Red me está matando Me está reventando con los Reds Cago en la leche en el Play S Va, seguimos, seguimos igualmente Ahora tengo que jugar defensivo Así que él tendrá que ponerse agresivo a presionar y demás Compraré una poción de Damage Y voy a comprar el Active Como no tienen nada para quitarse El Enfibling o el Wicking Wicking creo que está bien para que no se cure Vamos a comprar el Wicking Y unas pociones Ok El detalle de esta compra es importante Porque hay que tener en cuenta De que no tiene nada para quitarse el CC Del Slow y el Anti-Healing Que le estoy aplicando ahora mismo Ok, le he metido una buena torta No sé cómo tan fuerte Ah, torta Ok, ya no puede venir a pegarme Porque está hecho polvo el tío Pero yo sí que voy a ir a por él Está en el Low Y se nota un montón Madre mía Como se nota Ok, está hecho polvo Y muerto Ahora el tío no puede hacer nada Para evitar Esa Mi compra del Active Por eso comprar ese Active Creo que ha sido un poco precipitado Por su parte Salvation y cielo de Underworld Sí que es cierto que está bien Que rebote daño y demás Pero yo creo que no lo ha compensado Y ahora él lo sabe Porque es que le he metido el Slow Después de un poco de Poke Y ha dicho Hostia Que no puedo hacer nada contra él Directamente, ¿no? El que puedo hacer aquí Madre mía Ok, Fenix down Yo estoy aquí haciendo tiempo simplemente Estoy muerto Pero he hecho tiempo ¿Por qué? Porque si me mata aquí No es lo mismo que si me mata Cerca del Fenix O cerca de la torre ¿No? Es mejor morir Casi en su Titán Para que no me pueda hacer El backdoor de la muerte Y finiciarme mi Titán directamente Aunque está yendo súper rápido No sé si le va a dar tiempo A finiciarlo realmente Pero él lo va a intentar Y lo que sí que me va a petar El 100% seguro es el Fenix Ok, va a intentar petarme el Titán No sé si le da el daño O sí, o sí Hostia puta Salgo en dos segundos, ¿eh? No, no le da El daño no le da Ok Le ha salido super fail Porque justo se ha regenerado el Fenix Así que es un fail por dos Directamente O sea, un super fail Mi Fenix ahora está vivo Así que los minions de fuego Van a ser solo a mi favor Voy a comprar un par de wards Mirad, mirad Ahí como está intentando Haciendo el backdoor Pero no, amigos No te voy a dejar hacer el backdoor Esta vez, ¿no? Ya me has tirado una torre No me vas a tirar el Fenix Ok, ahora mis minions Van a pushear tranquilamente Mientras yo vaqueo Y compro los wards Wards que creo que necesito Ok Vamos allá Guardeamos A ver, buffo Está hecho también, jo macho Este tío se hace toda la jungla En dos segundos No sé dónde está Estaré intentando el backdoor Es que de verdad No tengo ni idea dónde está Voy a ir para base Es que Como he ido por un lado A guardear No sé si está viniendo por el otro Entonces voy a ir por el otro Vale, está ahí Yo sobre todo es lo que digo Juego seguro No vale la pena arriesgar Cuando ya lo tienes casi ganado Porque he estado En muy mala situación Esta partida Y ahora que estoy en la buena No puedo regalar la partida Así como así Ok, viene a por mí a saco Se ha puesto aquí nervioso Ya ha fallado eso He fallado esto Sin ponerme nervioso Simplemente soy malísimo Ok Estoy fallando todo Por Dios Así tengo bastante sustain Los minions están pusheando A mi favor Vale Voy a seguir curándome un poquito Necesito un poco más de healing aún Ok Le he metido bastante presión ahí Así un poco la active fail No ha salido tan bien como esperaba Ok Que daño me ha hecho ahí Me da burro Va a morir el tío ahí ¿Dónde vas, loco? Está reincando, vamos Mucho no lo siguiente Malos caesares general Fenix Esa es la putada Creo que va a venir aquí Ok El turn se la ha comido Joder con el sustain, macho Sustain que le está dando el as y es brutal, eh Vamos allá Compramos la opción de damage Y vamos rápido Joder, macho La ha tirado otra vez Me cago en la leche Voy a ir directo a por él Creo que el tío No va a arriesgar más de la cuenta Pensaba que iba a arriesgar más Vamos a hacer este buffo Y vamos a pushear la oleada Por Dios Joder, macho Tengo que tirarme más a saco Si no el tío aguanta demasiado la situación Se ha visto claro Antes la vez que le he matado Me he tirado a saco y lo he matado En cambio así no está saliendo bien Ok A ver si le doy algo de pouca Ahí estamos Ese pouca ha estado bastante bien No, macho No puedo fallar ese golpe Por Dios Ahí estamos Me tiro a saco y lo mato De nuevo buen play tirándome a saco O sea, si me pongo a jugar defensivo El tío se puede curar suficiente Y no me sale bien la jugada Sin embargo así Nos ha salido bien Vamos a tirar esto abajo Y voy a finiciarle por el lateral Haciendo la de los AD carries ¿No llego? Si llego Ah, cago en la leche Justo ha llegado El maldito Fénix ¿En serio? Voy a morir aquí Le pego un poco al titán aquí Uf Si hubiera tenido un poco de De más de daño Me lo cargaba Un poquito más de mana Titán super low De nuevo Esta vez estoy más tiempo muerto Pero lo he matado Más lejos todavía Quería matarlo más lejos Joder, macho Este Esta partida está siendo Insana Insana Gane quien gane Yo creo que es una buena partida Innegablemente Y joder Lo que estoy sufriendo Tengo que ir con cuidado Con el backdoor Tengo que defender ahora yo Él puede intentar un backdoor Pero no va a salirle bien Si estoy yo cerca Y tengo que volver a hacer Un play de estos de Te mete un par de pokes Y voy a por ti a saco Porque si me sale bien la jugada Gano yo Si me sale mal Gana él Lo que pasa es que Cada vez que está ganando uno Es porque tiene el red O sea, me estoy dando cuenta Que cada vez que gana una teamfight uno Es por culpa del puto red El que tiene el red Te está reventando Al otro Voy a poner aquí un ward ¿Dónde está el tío? Es que no aparece Es que cuando no aparece alguien Es muy sospechoso Vale, ahí está Buen poke Ya se puede ir para base Realmente está ahora mismo Bastante mala posición Y voy a saco a por él como antes Ahí estamos Tiro ulti ahí a saco O sea, tiro bitch a saco Me llevo la kill Y GG Hemos defendido bien Sabía que había perdido Ya aquí el tío Y a su rendeado Sol Jugando a saco Es mejor Que jugando defensivo Contra una build defensiva Como la que tiene Con anti-sustain Y... Porque tiene anti-robo de vida ¿No? Y con bastantes protecciones No eran muchísimas protecciones Pero sí que eran suficientes protecciones Como para ponérmelo Complicar la situación Buena partida Sin embargo Al fin He podido grabar la partida Con Sol Ha tenido que ser después de la de Sun Con una pena Pero eso es un paso Para adelante Para seguir con la just Hay que tener en cuenta Que ya lo mencioné Hay que tener en cuenta Que ya lo mencioné Que es Eh... Las just se acaban Las just se acaban Tengo que acabar rápido la serie Aunque acabe la just Quiero tener la serie grabada Así que estoy intentando grabar a full La abecedario Para que la tengáis completa Porque sería una pena No tenerla completa Y no sé si voy a tenerlo El Ravana realmente No sé si está baneado ya No está baneado Y si no pues lo jugaré pronto Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Just a ver, Cedario Hasta luego